Ubicada a 16 kilómetros al norte de Chetumal, la capital de Quintana Roo, está Ochtanká, que fue denominada así por un árbol llamado Osh, una especie que abunda en el área, ya que el nombre original se desconoce. Los mayas erigieron las estructuras más importantes de la ciudad, incluyendo templos, palacios, plazas y edificios aislados, a mil kilómetros de la bahía de Chetumal, aprovechando una amplia plataforma natural. Con la finalidad de proveer al pueblo con agua dulce, los habitantes del sitio construyeron chultúnes, o pozos para almacenar el agua de lluvia.